Y la Secretaría de Adolescencia y de la Niñez estará haciendo lo que es la investigación para dar a conocer sobre cuáles fueron los motivos, ya que se menciona que una menor perdió la vida supuestamente a mano de su propia madre en Copán. Hacemos un enlace con Merari Borjas, quien nos brindará más detalles. Así es, compañeros en Estudio Televidentes, me acompaña la doctora Lisette Cuello, ministra de la CENAF. De inmediato conversamos acerca de este horrible caso, esta madre que supuestamente estranguló y enterró a su propia hija. Ahora, ¿qué procede por parte de esta institución? Bueno, ya inmediatamente que supimos de esta situación, lo que nos corresponde como institución es la protección inmediata. En este caso de los otros integrantes de esta familia, que son dos niñas, que ya están bajo la protección. En tanto que ocurre el proceso de investigación por parte del Ministerio Público para tener los datos, la información precisa para determinar delito o no, las implicaciones. Lo que nos corresponde y ya se hizo es la protección inmediata de los niños y de las niñas que son parte de esta familia. ¿Cuál es la información que llegó hasta esta dirección, doctora? Bueno, hasta el día de hoy tenemos información de que la madre, y aquí algo muy importante. Imagínese usted las condiciones de la dinámica intrafamiliar tensionantes que llevan a una mujer a supuestamente hacer este tipo de acciones. Para la Secretaría, trabajar la familia es muy importante porque hay una dinámica intrafamiliar que debe ser abordada de forma integral. No solo la pobreza, sino incluso la violencia intrafamiliar. Sabemos que la señora está siendo parte del proceso de investigación, las niñas están bajo medidas de protección. Y más bien yo quiero aprovechar para hacer un llamado a los medios, ¿verdad? Cuando ya sabemos que es un delito presentar imágenes y nombres de los niños y las niñas. Y el otro tema es cuando se hacen entrevistas a los niños. Creo que ahí hay que recordar que los niños tienen un trato diferente y especial de protección. No solo por su identidad, sino también porque muchas veces preguntas que revictimizan. Revictimizar es hacer que la persona recuerde y vuelva a hablar sobre el hecho. Creo que tenemos que tener, y ese es nuestro rol y por eso lo estoy diciendo. Porque el rol de la Secretaría es no solo la protección inmediata de los niños víctimas de una vulneración, sino también hacer conciencia en la ciudadanía en general y en los medios para la protección integral que nos corresponde a todos sobre casos como este y entrevistas o no a niños y niñas. ¿Qué procede ahora en cuanto a esta madre? ¿Se ha puesto ya en alerta a los diferentes operadores de justicia? Efectivamente, según me informan, ya la señora ha sido investigada, ahorita está en libertad y se está haciendo el proceso de investigación. Esa es la competencia del sistema operador de justicia. Entre tanto, reitero, lo nuestro es garantizar que las otras dos niñas, parte de este núcleo familiar, estén protegidas. Muchísimas gracias a la doctora Lisette Cuello por ampliarnos la información acerca de este terrible caso que se ha dado en el departamento de Copán y las investigaciones continúan por parte de los operadores de justicia y la protección de las menores por esta institución. Con este informe, retorno a estudios.